Buenas, buenas, ¿cómo andan? Mi nombre es Lucía y soy consultora natura, más específicamente que nunca les aclaré, de Argentina, Buenos Aires, de zona lo que es La Matanza. Así que bueno, hoy como vengo a traerles el repique de ciclo 3, fue un repique bastante, más o menos creo que 300 puntos, en realidad había pedido un montón de cosas, pero me agregaron varios productos que tenía próximo pedido y se me juntaba mucha plata así que tuve que sacar un montón. Así que bueno, quería contarles eso y creo que yo lo hice el pedido el domingo a la tarde y me llegó hoy, no, el lunes a la tarde y me llegó hoy miércoles por la mañana, así que súper, súper rápido. Así que bueno, sin más, vamos a arrancar. Tengo puestos los labios que siempre me preguntan, un labial la verdad que hermoso, son los labiales estos mate de fases, en el tono naranja spirit, ahí a ver si se puede ver. No, yo la verdad que no tengo suerte para lo que es enfocar, sinceramente, el labial es este, súper hermoso, la verdad que queda muy lindo los labios, no es larga, larga duración, pero la verdad que dura bastante y me gusta porque deja los labios hidratados y no los deja pegotes. Bueno, vamos a arrancar, yo tenía todo en dos cajitas, las tenía cerradas, pero bueno, las abrí y tuve que entregar un pedido. Así que bueno, primero en principal tengo por aquí otro cuaderno de creer para ver, tapadura con 80 hojas rayadas, todo de material reciclado, la verdad que es súper lindo, con este sobre hermoso, este me lo pedí para mí, me había pedido otro, pero la verdad que estaban tan baratos que me dejé, me quise comprar otro para guardármelo. Bueno, por aquí tenemos un repuesto del kayak urbe, del deo corporal, este se lo pedí para mi novio y se lo olvidó. Ay Dios, bueno, de 100 mililitros, este es el repuesto, él ya tiene el envase regular y lo usa un montón esto. Así que le pedí uno, por aquí tenemos que salieron en oferta los lápiz para ojos de la línea acuarela, en el color negro pedí, acuarela va a salir de catálogo a partir del ciclo 7, ya no va a ser un ciclo regular. De estos pedidos se va a complementar con la línea de una y fases, así que está bueno la verdad, pero hay muchos productos buenos, no sé sinceramente por qué hacen eso, pero ya está, no se puede decir nada. Por aquí tenemos que pedí más desodorantes en crema Herba 12, todavía no vendí ninguno de estos, sí creo que vendí igual dos o tres anteriormente, estos son de 80 gramos, es invisible, dura 48 horas y esto no sé qué es. Evita manchas, no sé. No vendí ninguno, pero comprí más porque las sinceramente estaban muy económicos, así que quise aprovechar y comprar un par más, así ya me quedan. De estos pedí cuatro unidades. Bueno, por aquí qué más tenemos. Tenemos kayak aero femenino de 100 mililitros, este la verdad que es un perfume muy lindo, yo vendí dos creo, ahora vendí uno que tenía en stock masculino, así que aproveché porque ya tres, cuatro ciclos más y lo sacan de revista, y no sé cuándo van a volver, me pedí el kit de consultoría que venía el kayak aero masculino con el kayak urbe, me pedí un kit más y la verdad que estaban súper súper económicos, no se están vendiendo muchos perfumes, pero sí estoy vendiendo mucho perfume masculino, más que femenino, así que bueno, quise aprovechar. Por aquí tenemos, a ver qué más les puedo mostrar, acá pedí un jabón líquido íntimo, este la verdad que me consultan un montón, es de 200 mililitros, yo creo que vendí una vez sola de este, pero lo publico en mis redes y la verdad que me preguntaron bastante, así que quise tener uno aunque sea, yo lo uso y la verdad que me encanta, lo tengo hace como un año, por aquí tenemos que me había quedado próximo pedido, los kits de mamá y bebé de fragancia relajante, yo había pedido el kit con la colonia, y la colonia me la dieron, pero me quedaron estos dos productos, qué rico olor, a próximo pedido. Este es el jabón en espuma de 200 mililitros, yo creo que esto cuando se lo aprieta, o sea tiene el open acá, se lo aprieta, sale el jabón pero en versión de espuma, muy lindo, amo la fragancia, tengo una tía que está embarazada, así que más que seguro le compre algún kit o le haga algún kit lindo, y esta es la loción hidratante relajante de 200 mililitros, esos son los dos productos que me habían quedado a próximo pedido, también me habían quedado, que yo ni me acordaba sinceramente de esto, son acondicionadores de la línea Naturé, yo creo que pedí el shampoo, y dije para hacer vamos a, ojalá que se venda, porque la verdad que no vendí nada de Naturé, ay, qué rica fragancia, este es el acondicionador para cabellos lisos, son probados dermatológicamente de 250 mililitros, de estos tenía dos pedidos a próximo pedido, también tenía el kit de plant, ese choque que había salido, vi que se me agregó, el detail pedido, algo así, y me desaparecieron, tenía tres, uno me había encargado mi tía, pero bueno ya está, y uno más que seguro me iba a quedar yo, pero desaparecieron, no sé, no sé, si estaban reservados, si me desaparecieron, yo los había querido borrar igual, y me decía como que no se podía remover el item, pero después de la nada me desapareció la siguiente vez que entré, así que, bueno, no importa, después tenemos por aquí, desodorante rolón kayak aventura, estos estaban en oferta, yo la verdad que de a poquito, y fui vendiendo, porque no estaba vendiendo, y vendí casi todos los desodorantes rolón masculinos, me quedó creo que el de biografía clásico, me quedaron, tenía como 15 y vendí todos, me quedaron 4 o 5 nomás, así que pedí de 75 mililitros, estos habían salido de placa de plan B, en oferta, había pedido también de kayak clásico, pero vi, y la verdad que me quedaban más económicos estos, y los de kayak aero masculino, me quedaban más económicos que los otros, así que preferí pedir de estos, y este es el de kayak aero masculino, me pidieron el kit con el desodorante, y yo no había pedido, así que bueno, aproveché y pedí de estos, tengo 3 kayak aventura, y 3 kayak aero, con esto tiro para rato, porque no se vende mucho, ahora para el día del padre, bueno, por aquí tenemos, que pedí kayak urbe, estos son los dedos corporales, de 100 mililitros, son así, estos los vendo, pero es impresionante, como vendo estos, al igual que el kayak clásico masculino, tenía un montón de estos, los vendí todos, 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 no me quedé sin uno, al igual que el humor, los humor fuchsia, el humor rojo, y el kayak clásico femenino, tenía cantidad, y vendí todos, todo, 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 todo vendí de estos, en este verano, en este mes más o menos, vendí todos los que tenía, así que aproveché, y me pedí, 7 de cada uno, 7 kayak urbe, y 7 kayak clásico, masculino, porque el femenino, sale en oferta, en el ciclo 4, así que buenísimo, bueno, acá están todos, y 7 kayak urbe, acá tenemos 3, 4, 5, 6, y 7, acá hay otro, y me quedó, a próximo pedido, el kit de moza, la verdad, que estaba súper lindo, yo lo pedí, dije voy a sumar puntos, no había vendido ningún kit, y es una fragancia, que yo cuando había, sentido el frescor, me quedé con unas, re mil, re ganas, de tenerlo, yo me había, en realidad, pedido uno para mí, un kit, es una fragancia, súper floral, súper suavecita, delicada, la verdad, que es súper rico, ecozmosa revela, en su fragancia, notas florales, con un toque frutal, y delicado, tal como les digo, me había comprado, un kit para mí, pero al final, me quedé con otras cremas corporales, así que, ya está, venía con su cremita, de manos, de 40 gramos, miren, miren lo que es esto, no me digan, si esto no es, súper hermoso, armar un kit así, venía el kit así, o también venía el kit, con el frescor, yo pedí con el frescor, también, es así el frescor, este había salido, el año pasado, también, yo cuando lo tuve, creo que los vendí, y después me habían pedido, y ahora hace rato, que no me piden de este, pasa que fue una edición, súper especial, y casi nadie compró, me encanta, hermoso, de 150 mililitros, voy a ver si me quedo con uno de este, voy a ver si los puedo subir en promoción, y si vendo, porque pedí tres kits de estos, esto fue lo que, me pusieron a próximo pedido, y me sumó bastante plata, aquí tengo las otras dos cremitas de manos, las otras dos cremas corporales, y los otros dos frescores, y en mi cajita, no tengo nada más, así que bueno, fue un pedido, como les digo, un repique chiquitito, mal que mal, pero bueno, quería aprovechar, más que nada, lo que eran los kayak aero, quería pedir más, pero sinceramente, hay ventas, pero la gente, no está queriendo comprar, cosas caras, perfumes, la verdad que no estoy vendiendo, casi nada, estoy vendiendo, más que nada, los que son, ni de sobrante rolón, estoy vendiendo, me están llevando, todo lo que es, cajas de jabones, estoy vendiendo un montón, los dedos corporales, estos, porque yo los tengo en oferta, súper oferta, pero bueno, es como para juntar puntaje, porque soy nivel diamante, y va a costar bastante, ahora arranco a estudiar, y yo no creo que ya tenga, el 100% dedicado todo, así que estoy poniendo en oferta, para juntar, o sea, invertir, y reponer eso, ganarle ganancia, tener un poco de ganancia, pero no tanta en cantidad, porque yo veo, mi ganancia, en lo que es, la cantidad, y los puntos que yo genero, porque vendo, así que, nada, ahí le doy un tip de venta, poner oferta, yo por ejemplo, yo estos los tenía todos a 4.50, y los vendí igual, agarré y puse, 1 por 4.20, o 2 por 780, y en el local que tengo, los vendo 2 por 800, y lo que vendo, esto, así, vendí todos los que tenía, así que estoy súper feliz, y nada, a ver, poner algún perfume que salga, o yo sé que por ejemplo, en el ciclo que viene, tengo un montón de estos perfumes, en el ciclo que viene, salgo de oferta, listo, los remato, si yo sé que 2 ciclos, o un ciclo, van y en oferta, los remato, trato de ponerlos, por así decirlo, a precio de costo, así yo puedo invertir, de nuevo con eso, y ganar mucho más puntaje, no sé si me entiendo, a mí me funciona, yo hago eso, sé que capaz, que no es ganarle tanto, pero yo gano en puntaje, y poder mantenerme, en el nivel que estoy, que es diamante, y así subí de nivel también, así que por un lado, tiene sus precios, y tiene sus contras, a mí me sirve, a mí me sirvió, y yo me manejo de esa forma, así que si alguno lo quiere implementar, bienvenido sea, sin más, porque se está haciendo larguísimo, ojalá que les haya gustado el video, no olviden por favor, suscribirse, darle me gusta al video, y cualquier duda que tengan, no olviden dejármelo, en los comentarios, le voy a dejar acá abajo, mi tienda online, para que me puedan comprar, acuérdense, que tienen un montón, de cupones de descuento, hay productos, que hay 3x2, hay más de, hasta del 50% de descuento, en los productos, así que, tienen que aprovechar, cualquier duda, que tengan, les dejo mis redes sociales, me pueden mandar por ahí, o, me preguntan, y les dejo mi número de celular, no hay ningún problema, contesto, a cualquier hora, así que nada, ojalá que les haya gustado, nos vemos seguramente, la semana que viene, para hacer, el unboxing del ciclo 4, así que, genial, que tengan muchas ventas, y les mando muchos, muchos besos, y que sigan, muy linda semana, y buen comienzo de clases, para todos sus familiares, o buen comienzo de universidad, etc, nos vemos, en el próximo video, chau chau, chau,